Lo que pasa es que yo soy muy radical, soy yo blanco, negro, no intermedio. Ella tiene un punto de vista muy diferente al mío, nos cuesta coincidir. Yo te digo la verdad, yo estoy enamorada de él. Yo te digo la verdad, yo estoy enamorada de él. Y es la única persona a la que quiero y con la que quiero estar. Pero si él no me hace feliz, porque de verdad no me hace feliz, no puedo estar con él, no puedo estar con él. Bueno, yo creo que todas las mujeres nos gusta que nos traten como una princesa. Y realmente, como siempre le he dicho a Cori, ella se merece que la traten así, así como todas las mujeres, bien sean de aquí, de Venezuela, de cualquier lugar. Y si no es Krey, pues será otra persona. Más de una oportunidad se le ve quebrarse a Corina. Y a pesar de que a veces es un poco dura con lo que dice, siento que ya no sabe de qué manera demostrarle a Krey que lo ama. Y aún así es Krey como que no se mueve, sigue tieso. Y realmente puede perder una gran mujer por simplemente orgullo, por frialdad. Corina se puede cansar de esta situación. Acá lo que importa son los hechos, no las palabras. Entonces acá el que está mal, yo ando muy mal, es Greg. Así que Greg, ponte las pilas, porque ya vendrá otro que realmente valore lo que ella está haciendo y lo que ella es como mujer. Yo creo que de repente él piensa que Corina va a estar ahí siempre para toda la vida y de repente no es así. Yo creo que a veces uno valora a la persona cuando realmente la pierde. Si ellos no pueden superar eso, es mejor que estén separados, ¿no? Si él siente que eso no está en su corazón, debería aclararle y dejarla volar como una paloma. Las mujeres podemos amar, podemos perdonar, podemos estar ahí, pero el día que pasamos la página y olvidamos de verdad, nunca más regresamos ni miramos para atrás. Acuérdate. Situación bastante complicada la que el día de ayer, obviamente los inventarios van y vienen con una situación que si bien en cierto tuvo momentos muy maravillosos, pero que finalmente parece que producto de X razones que ellos deben tener muy claras, tal vez la cosa no va para mucho más, Greg. No, en verdad, o sea, decidimos ella y yo tenerlo un poquito más discreto, el tema para que sea un poquito más interno y resolver los problemas. Anoche cuando salimos de aquí, fuimos a hablar un poco y hablamos de manera tranquila, ¿no? Problemas sin levantar la voz y nada de eso. Y bueno, ese fue un buen paso, ¿no? O sea, de no hablar y ahora hablamos. Entonces, vamos a, sin forzar nada, ver qué sigue pasando, a ver qué, cuál es lo que pasa con la relación y retomamos o no retomamos, pero sin forzarlo. Me parece una excelente decisión. Obviamente, que les vaya bien, que les vaya excelente, porque creo que los dos son excelentes personas y a veces, pues, los momentos no necesariamente coinciden. No tiene que ver necesariamente con quemar etapas, siempre tiene que ver con momentos y estados de ánimo o estados en nuestra vida, obviamente, que no necesariamente son los mismos que la otra persona. Tómelo con paciencia, creo que los dos son excelentes personas, lo repito, y espero que les vaya del todo bien. Gracias, Greg. Nosotros nos vamos rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!